Podría llamarse 5-4-3, son 5 departamentos que en 4 días fueron robados en 3 oportunidades. Dos hasta el momento han zafado, pero los vecinos están muy preocupados porque tienen miedo de que esto se reitere. El jueves 17, el viernes al de acá vecino y a Laura ayer. ¿Cómo entraron? Los 3 departamentos lo mismo, con una barreta, barretearon las puertas que son de madera y los marcos que son de madera y pudieron entrar. ¿En los 3 casos pudieron ingresar? En el mío ingresaron, yo no estaba, en el de acá del vecino de acá al lado no, no pudieron entrar y él justo estaba adentro, así que pegó un grito y se fueron. Y en el otro departamento sí. ¿Las puertas son de madera? De madera, sí. ¿Y las barretean? Las barretean, sí, sí. Ahora estamos poniendo cerraduras en la mayoría de los departamentos, así que... pero bueno. ¿Qué se llevaron en tu caso, Diego? En mi caso llevaron microondas y una notu. ¿Y nosotros? ¿En el de Laura? En el de Laura de la vecina, dos notu se llevaron. ¿Han visto algo sospechoso aquí por el barrio que puede dar alguna pista? No, un auto. Vieron un auto, pero no... ahí la policía está averiguando, a ver si puede llegar a averiguar algo. Es una cosa llamativa, en muy poco tiempo que hayan directamente venido a buscar... Sí, 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 porque directamente si roban una vez, digamos, dejan pasar un tiempo por lo menos. Pero acá no, todo así, todo seguido, así que... ¿Diego, todos tienen rejas? No, las rejas son estas portones. ¿En las ventanas? En las ventanas, sí, pero tranquilamente se pasa a una persona, así que... pero bueno, todas han sido por la puerta. El cerrajero ahora está con mucho trabajo, evidentemente. Sí, 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 justo mi tío cerrajero, así que está en todos los departamentos poniendo cerraduras, porque... tratar de reforzar un poco más lo que... la seguridad que tenemos.